Hola, muy buenas noches. Bienvenidos lunes 20 de enero del 2020 y estamos iniciando una nueva semana en Sigamos de Largo. Hoy todo muy despejado, ustedes ven el estudio prácticamente vacío, pero eso sí, solo será algunos segundos. Porque hoy, después de una larga estadía fuera de pantalla, en un largo proceso de recuperación, tenemos el agrado de decirles a todos los fanáticos y a todo el público de Sigamos de Largo que la anfitriona, la conductora de este programa ha vuelto en gloria y majestad con ustedes, Francisca García Huidobro. Le damos un gran aplauso y la recibimos con Severance. Mira, por favor, extraordinaria. Y hay que destacar también una nueva chasquilla. Ah, sí, algún cambio había que hacer y como no podía traer mis radiografías, decidí cortarme la chasquilla. Fíjate, fantástico. El público te echó muchísimo de menos. ¿Qué le dirías a todos ellos? No sé. La larga estadía fuera de pantalla. No, 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 porque yo los vi. No, pero ¿cómo? Bueno, algunas veces en un estado de semi-inconciencia, pero los vi lo estaban pasando la raja sin miedo entre ellos. Lo pasamos bien porque acá siempre hay aditivo y hay ganas y hay espíritu, pero por sobre todo si tú has vuelto, lo vamos a seguir pasando mucho mejor. Falta un poco hueveo. Falta mucho hueveo. Y ahora sí, la católica tiene motivos de verdad para salir al frente con todo. ¿Sí o no? Vamos, vamos. Vamos a conversar con Fran acerca de todo lo que pasó en estos últimos días. Vamos a comentar también qué es lo que piensa acerca de lo que viene. Tiene mucha conversación con la anfitriona de este programa. Ya regresamos con más. Sigamos de largo aquí en el 13. Bienvenido a Fran. Si antes Match servía para comprar de forma internacional, ahora puedes pagar en todos tus locales favoritos de Chile con la nueva tarjeta física Match. Tiene los mismos beneficios. Ideal para ir de compras, disfrutar del cine o comer tus platos preferidos en los comercios adheridos. Pídela en tu app Match. Es fácil, sin comisiones y para todos. Pide hoy tu tarjeta y recíbela donde quieras. Cada día somos Match. Estamos de regreso en los propietarios de deuda. Estamos junto a Francisca García Huidobro en su retorno después de cinco semanas de convalescencia. Queremos que compartan esta conversación con nosotros a través del hashtag El Regreso de la Fran en SDL. Y también tenemos para ustedes, Naciste para Disfrutar, un libro de Ruth Nieves, un libro de autoayuda, de reflexión, de conocimiento a través de nuestro arroba. Sigamos de largo, 13, tú puedes llevarte este fantástico libro. ¿Qué es de la Mali hoy ya todo esto? La Mali se nos fue de vacaciones. ¡Ah! No, la Mali, tú sabes que ha tenido unos días muy azarosos. Sí, sí, sí. Porque estuvo acá, renegoció, vuelve en gloria y majestad, pero rápidamente renegoció con vacaciones automáticas. ¿Cómo hay que renovar? Eso sí. Y estamos contentos porque partió, pero sobre todo estamos muy contentos porque tú has vuelto, Fran. Y bueno, fue muy curioso para todos nosotros porque estábamos compartiendo contigo. Jamás imaginamos que lo que en un minuto era un resfriado muy fuerte, una gripe, se podía transformar en algo tan dramático y tan poderoso en tu vida. ¿Te pasó lo mismo? ¿Nunca pensaste en algo así de delicado? No, 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 no. Está bien que yo soy porfiada y me cuesta mucho ir al doctor y eso es algo que obviamente tengo que cambiar. No, o sea, yo me autodiagnostiqué un rotavirus porque tenía todos los síntomas de un rotavirus. Yo soy mamá, así que uno como que los cacha. Claro. Y esa semana yo vine a trabajar. Sí, claro. Pero venía cada vez en peores condiciones. Sí. Y el último día, que fue un jueves, yo llegué a mi camarín y nuestro productor general me mandó para la casa. No, claro. Me dijo, esa cara no es maquillable. O sea, ándate a tu casa y mejorate de una vez por todas. Ahora, esta cosa de autodiagnosticarse. Muy clásico. Efectivo. ¿Esto desde hace cuánto que tú no visitabas a un doctor formalmente o nunca te fuiste a hacer un chequeo? Porque es algo propio de todo. Nosotros ya no somos unos niños y vamos de cuando a hacernos algo, ¿no? Sacando de lado las visitas al cirujano plástico. Muchos años. Ya, muchos años. De hecho, como que tengo el recuerdo del año 2001, y lo recuerdo porque se cayó en las torres gemelas. Y yo estaba en la clínica, me estaban operando un riñón. ¿Y esa fue como la última vez que tú tienes recuerdo? Que por lo menos me hayan internado en la clínica. Claro, que te hayan hecho algo. Al parecer yo tengo algo al riñón y yo me había quedado tranquila porque como esto me había pasado en el 2001, ya habían pasado... Muchos años. Casi 20 años. Claro, claro. Nunca lo relacioné con el riñón. Dije, no, rotaviru y bueno. Bueno, ahí como yo soy por fia, hay que hacer como una especie de trabajo psicológico con extras involucrados para que yo decida ir a la clínica. Que es básicamente mi papá llevándome de las mechas a la clínica. Y eso fue lo que ocurrió, entiendo, a propósito también de la ayuda de Isabel, quien es tu nana, la mujer que trabaja contigo hace muchos años. ¿No? Mi nana. Se montó mano en jarra y me dijo, nos vamos a la clínica. Y ahí lo que le respondí yo, tú y cuántos más. Claro. Tú, tú, tú. ¿Tus músculos y los de quién más? A ver, ¿qué equipo viene a buscarme? A ver, ¿qué equipo viene a buscarme? Claro. Y me dijo, yo voy a llamar a su papá. Le dije, pobre de ti. O sea, tú le ofreciste la condena del infierno si se metía con tu padre. O sea, mi nana llamó a mi papá con el terror de perder el trabajo. Claro. De que yo me enojara tanto. Y lo hizo incluso frente a esas consecuencias. Y bueno, y ahí llegó mi papá. Y yo diría que la única persona en el mundo a la que yo le habría aceptado que me llevara a la clínica era mi papá. Ahora, bueno, llegas a la clínica, tú supuestamente con una gripe muy fuerte. Un rotavirus que era bastante distinto. No me tomé el diagnóstico. Yo tenía rotavirus. Claro. Pero te examinan rápidamente y entiendo, pasas automáticamente a la UTI. Sí. Eso fue muy raro también porque estábamos con mi papá en la urgencia. Y yo no me sentía particularmente mal en ese momento. No me sentía bien, pero no me sentía mal. Y nos reíamos con mi papá, mirábamos. Y me dice, mi papá, eres como taquicárdica, no sé qué, bla, bla, bla. Y de repente entra el doctor y dice, yo me iba a Buenos Aires esa noche. Me dice, no puedes viajar y en esta misma camita donde estáis ahora, te vaya a la búsqueda. O sea, si no ocurre que Isabel, tú, una, junto a tu padre, te llevan a la clínica, tú te estás subiendo a un avión a Buenos Aires en esas condiciones. Yo creo que no la cuento. Así es, jefe. No la cuento. Qué afortunada la acción de Isabel. No es mi ángel, me salvó la vida. Impresionante, ¿no? Ahora, ¿pasa tiempo al que logras entender en la condición que estabas? No, 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 porque yo paso a la UTI y de ahí no me acuerdo. Hay varios días que tengo completamente borrado. Lo que entiendo que pasó es que el diagnóstico original es una insuficiencia renal aguda, pero por sobre eso entra una bacteria que aprovechándose de la debilidad de mi cuerpo, de mi mala alimentación, de mi adicción al cigarro, etcétera, etcétera, aprovecha de invadir un país, como me dijo el doctor, que no tenía ejército. Claro. Entonces, ahí ya es cuando la cuestión se pone grave, grave, porque no era un órgano el que estaba fallando. Era una falla sistémica finalmente que estaba ocurriendo. Claro, era un shock séptico. Claro. Eso dice... O sea, bueno, vuelvo a repetir lo alegre del momento en que estamos. Este instante en que tú vuelves a tu cotidianidad, a tu trabajo, pero el 12 de diciembre no está muy lejos. Y pasaste esos días en una situación que tú nunca imaginaste y que entendemos, estuvo a punto de alejarte de nosotros, estuviste a punto de perder la vida. Sí. En esta nebulosa, en este proceso en el que tú estabas, tú dices que no tenías total conciencia. ¿Qué lograbas entender? A ver, en la UTI veía a muchos médicos. No había uno. Me imagino que cada uno haciéndose cargo del órgano que le correspondía. En un momento sí tengo recuerdos de que hayan llamado a mi familia. Necesitamos hablar con la familia. Y uno empieza como a pasarse la película de que, oye, ¿quieres hablar con tu familia? Y como que tú querís tomar decisiones. Querís decir ya, ok, si me voy a morir, quiero que las cosas queden de esta manera. Pero no puedes manifestarlo. Pero que nadie te lo dijo. No, claro, pero yo empecé a pensar en todo ese tipo de cosas y qué va a pasar con el colegio y qué va a pasar con la casa. Una angustia enorme. Huevas que uno nos alcanza a preguntar cuando mueres en un accidente, digamos. Pero de forma muy inconexa. No diciendo, hey, Francisca. Esto está pasando en lo concreto. Exacto, te vas a morir y tienes que dejar resueltas ciertas cosas antes de morirte porque tenés un hijo de 14 años. Porque yo veía que no podía hablar, que me costaba abrir los ojos, que no tenía ningún poder sobre mi brazo ni mi pierna. No podía ir al baño, usaba pañales. Tenía el brazo, no me cabía una aguja más en los dos brazos. Tenía pinchadas las piernas. Pero yo siento, ahora, estas semanas que pasé en mi casa, sola y todo, como que esa sensación de que me iba a morir es la que me salvó. Claro, la urgencia de quedarte acá y seguir luchando. Porque mi cuerpo no tenía cómo. Yo tenía que ponerle cabeza. Solo mi cabeza me podía salvar porque mi riñón no me iba a salvar, mi hígado no me iba a salvar, mis pulmones no me iban a salvar. Entonces, creo que cuando tuve esa conciencia de que me estaba muriendo, le puse cabeza y hay como dos o tres días de un repunte así milagroso. De los órganos uno por uno, el riñón empezó a funcionar, el hígado empezó a funcionar. Todo empezó como... y yo siento que yo le ponía mucha cabeza, mucha cabeza. Es como que la energía, escuchándote, me imagino que esta ansiedad tiene que también estar conectada profundamente con Joaco, con tu pequeño. Absolutamente. Yo vi a Joaquín en todas sus versiones. Lo vi de guagua, lo vi gateando, lo vi la primera vez que se puso la camiseta de la católica, lo vi en su graduación de quinto básico, lo vi como hasta ahora que es un tremendo pescado. Enorme, hermoso, un cabro. Y trataba de pensar cómo lo estaba pasando a él, digamos, cuáles eran las dudas que tenía a él y qué tanto se le podía transparentar lo que estaba ocurriendo. Y ahí Julio y mi papá, que son bastante cercanos, por suerte, ellos fueron decidiendo qué se le contaba a Joaquín y qué detalles mejor se omitían. Pero Joaquín preguntó. Mi mamá se va a morir. Y creo que nadie le respondió ni sí ni no, digamos. Nadie quiso casarse con una respuesta que después no fueran capaces de sostener. Todo esto en una situación absolutamente inverosímil. Yo, lo que más me impactó de tu situación fue eso, digamos. Cómo no uno leer que una persona que está tan cerca en el cotidiano de alguien puede estar pasando por una situación de salud tan complicada. Claro, claramente tú no lo calculabas, claramente Joaquín tampoco, Julio, César, tu gente, tu familia no. Pero pareciera que esa energía que sacaste tuvo que ver esencialmente con seguir estando al lado de Joaquín. Y bueno, con tu propio proceso vital, me imagino. Sí, pero específicamente con Joaquín. La sensación de decir, no, 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 para. O sea, yo no he terminado de hacer mi pega ahí. Yo puedo terminar de hacer mi pega acá, puedo hacerla en otro canal, pero la pega con Joaquín, yo sentía que no, que no. Que si yo me moría ahora, lo dejaba huérfano de muchas cosas. No solo huérfano de madre, que ya es un adolescente que está entrando en un proceso súper complejo, intenso, claro. Y Joaquín ha vivido toda su vida conmigo. Tiene una estupenda relación con su papá, pero Joaquín vive conmigo. Hemos vivido los dos solos siempre. Entonces, esta como posibilidad de abandonarlo era... Por eso te digo, lo veía en todas sus versiones. Más chicos, llorando, riéndose, viajando los dos. Y decían, no, 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 no. Mucha gente me preguntó si vi el túnel. Wow. No, no lo vi. Qué bueno. Y digo, menos mal. Porque había alguien tirándome para el otro lado. Eso ya sería, claro, como... Ahora, creo que era yo la que me estaba tirando para el otro lado. Sí. Yo me agarraba de acá y decía, no, 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 no me quiero ir. Más que no me voy es no me quiero ir. Y no te vas a ir y ya te quedaste con nosotros. Y eso es lo mejor de este día. Y nosotros estamos muy contentos. Yo estoy muy contenta de haber vuelto. Y el otro día nos encontramos acá porque pasaste el viernes recién pasado y fue alucinante porque en diez minutos tú me tenías atacado de la risa. Y me da mucha risa también que ahora en la pauta nos contaba situaciones absolutamente descabelladas de tu proceso. Y eso fue la risa, po. Que estabas en este... Igual son súper abusadores porque mis hermanos se aprovecharon de que yo estaba completamente dopada y se mataban de la risa de las pelotubesas que decía yo. Que, por ejemplo, me iban a pinchar, me iban a poner el centésimo, no sé, nutriente. Y yo pensaba que me estaban microfoneando, cacho. Y les decía que el son no iba ahí, iba acá. ¿Tanto echas de menos a esta gente de audio? Mira, ¿no? Para que vean, para que vean. Me pregunté incluso ahí. Le dije un par de garabatos a mi mamá. Traté de animar un programa de televisión. Entonces le pedí a todo el mundo que saliera porque esto era un set de televisión. Entonces, ¿qué está haciendo todo el mundo aquí? No hay ni un respeto. Claro. Yo estoy acostumbrada a trabajar en otras condiciones, con gente que guarda silencio. Y yo era como, y mi nana me llevaba todo el rato la cuerda. Ah, ella te seguía el cuento. Claro, le decía no. Hasta que una enfermera le dijo no. O sea, hay que decirle que no está en su trabajo, que está en la clínica, que lo que le estamos poniendo no es un micrófono, es un analgésico o un... Claro. O sea, era importante que yo también supiera la gravedad de lo que tenía. Todo esto fue el periodo de la UTI, ¿no? El periodo más grave, los primeros días. Lo que pasa es que ahora no se llama UTI, fíjate. ¿Cómo se llama? Las dos se llaman UCI. ¿Ah, y por qué? Hay una que es de cuidados intensivos y la otra que es de cuidados intermedios. Claro. Yo estuve nueve días en la de cuidados intensivos. Sí, porque eso es lo que pasa. Y ahí cuando ya todos mis órganos empezaron a funcionar y lo único que quedó fue una anemia, que es la que todavía no tengo el diagnóstico final de esa, de la anemia, ahí me mandaron a cuidados intermedios. Ajá. Y ahí me pasó también una anécdota muy divertida, que es que estaba yo en la pieza, pero creo que estaba en el sillón. Ya. Yo creo que no estaba en la cama. Y estaba mi hermana, y entra un tipo a la pieza. ¿Cómo entra un tipo a la pieza? Entra un tipo a la pieza, al que yo dije, no, no, vos estás tan loca, yo no lo conozco. Pero es que es un tipo a pito escopeta, fan, ¿quién? Y entra, entra muy rápido, y raro porque en la UCI no se puede llegar y entrar. No, claro. Tienes que decir a qué paciente vas a ir a ver si estás en la lista o no. Y mi hermana reacciona, se para, lo para, venía gritando Fran y lloraba. Y ahí entraron unos guardias, que si yo lo sacaron, y yo le dije a mi hermana, anda a hablar con él, me dio pena, porque, gente, ¿cuánto tiempo tiene que haber estado ahí tratando de colarse para...? Esto, claro. Pero tampoco es un momento para estar recibiendo amigos, fanáticos. Amigos sí, pero algunos, pocos, y imagino fanáticos así. Y ahí habló con mi hermana y le dijo que él solamente me quería ver, que quería saber si yo estaba sana, me dejó un regalo, una cadena, me dejó una carta, y ahí me tuvieron que cambiar de pieza al lado de donde estaba el centro de las enfermeras y los doctores, porque el otro decidió ir a ponerme un guardia en la pieza, y yo encontré que eso era demasiado Arturo Vidal. Estos momentos tan curiosos, porque finalmente es como una película, es un sueño, es un momento absolutamente irreal dentro del cotidiano tuyo, ¿te hizo valorar cosas que creías olvidadas, volviste a reencontrarte con afectos? Pero fíjate que sí, obviamente sí, porque uno empieza a ver, realmente ya está haciendo sufrir a todos los demás. O sea, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mi madrastra, a mis amigos, que al principio no los dejaban entrar y no tenían ninguna información, y esto se iba volviendo cada vez más grave, y con desconocimiento de decir qué tiene y qué le pasa, pero me reencontré más conmigo. O sea, descubrí que yo me descuido mucho a mí misma. O sea, soy la primera en estar cuando una amiga está enferma, o cuando le duele la cabeza, o cuando... Pero en general cuando me pasa a mí, es como que no levanto el teléfono para decirle a una amiga, oye, ¿sabes que estoy con 39 y medio de fiebre? O a mi mamá, mamá, ¿sabes que me siento mal? Yo recuerdo la entrevista aquí, tú ahí, Julio César acá, tu ex marido y tú, la entrevista fue básicamente... Cuídate tú. Cuídate tú, que estás trabajando mucho, que estás un poquito gordo, que eres un tipo obsesivo y exigente. Y la que guatió fui yo. Y la que finalmente tenía más urgencia de ser protegida y cuidada eras tú. Y eso, ¿en qué medida te toma? ¿Cómo lo ves? Que sí, esta Frank es media... que no me gustan mucho los abrazos, ni los besos, ni los toqueteos. Tiene mucho que ver con mi carácter de estar siempre muy a la defensiva. De que no me gusta que me abracen tal vez porque me da miedo que después esa persona no me abrace nunca más. Anda a saber. Hay muchas cosas que tengo que evaluar. Pero después de que te pase una cosa como la que me pasó a mí, y te das cuenta del cariño, el cariño gratuito, porque ya que mis amigos me quieran, que mi familia me quiera, pase. Pero que gente anónima se meta a las redes sociales y te cuente, mira, a mí también me pasó y yo me hice tal tratamiento. O vamos, Fran, o vamos por Joaquín. Me ha tocado ir dos veces a la clínica ahora a sacar unos papeles. Y la gente, gente común y corriente, vamos, Fran, qué buena, te recuperaste. Claro, claro que sí. Es decir, déjate de estar tan a la defensiva, niñita, que ya hay recibido puro cariño. Sin duda. Sabe, con rosa, excepciones del pelotudo que... Pero a eso los vamos a dejar que sigan hueveando, porque... Entiendo que ese ya no cuenta ni para los chistes, digamos, ¿no? No, ni operas, ni operas. Ya, ya, no está en la calificación. Ahora, si, Joaquín, vuelvo a él, para él también tiene que ser una transformación de la mamá, ¿o no? Ahora él debe entender, no sé, tal vez, no, pero... Hemos tenido que tener algunas conversaciones. ¿Qué ha pasado entre ustedes? Porque me imagino que para él también tiene que ser muy potente la necesidad de blindarte, de cuidarte, de abrazarte más, de estar preocupado de que te alimentes bien. Los primeros días estaba muy, muy, muy carabinero. Muy como, comiste, dormiste, te tomaste tus remedios y es raro igual, porque él es el hijo y yo soy la mamá, yo soy la que te tiene que decir, comiste, te lavaste los dientes. Y tuve que tener algunas conversaciones con él para explicarle un poco lo que me había pasado, para que él entienda también la fragilidad de lo que uno vive y que sepa que estas cosas pasan y que nos pueden pasar a mí, a su papá, y que él no tiene que ser tan descuidado consigo mismo como soy yo. Tiene que preocuparse más de su alimentación, de hacer deporte, de cuidarse, en el fondo. Y también decirle que estoy bien, que él está en sus vacaciones y tiene todo el derecho del mundo a irse a la playa con su papá y yo voy a estar bien. Y si lo necesito, lo voy a llamar. Es tan potente, porque en general nosotros no nos damos cuenta, vamos como locos para adelante y muchas veces la vida se preocupa de decirnos, acá ustedes no son dioses ni superhéroes y no tienen superpoderes y son frágiles y humanos. Estuviste en fechas muy significativas también viviendo este proceso, la Navidad, el Año Nuevo, ¿marcó un punto de inflexión esa situación o fue parte del proceso? Sí, porque cuando yo ya salgo de la UTI, yo nunca tuve como conciencia de cuándo me iban a dar de alta, era algo súper lejano para mí siempre. Y porque cada vez que yo quería que me dieran y yo juraba que me iban a dar de alta, pues no. Pues no, no ocurría. Hay que hacer una función, no se puede ir. Entonces, y me pasa que se me va la idea. Yo creo que eso también tiene que ver con... Como no, por supuesto, con el proceso de estar revolviendo, si estuviste... Entonces no entiendo qué me preguntaste. Básicamente si las fechas de la Pascua y la Navidad o del Año Nuevo fueron muy pesadas. Sí, siempre tuve claro que la Navidad y el Año Nuevo nos iba a pasar solas. Ya. La Navidad fue más triste, fue más triste porque la Navidad es una fecha más familiar, que para mí por lo menos, en mi familia. O sea, el Año Nuevo en general cada uno lo pasa donde haya un mejor carrete. Y claro, todos me fueron a ver entre las 7 y las 9 de la noche. Pero yo sabía que de ahí todos iban a pasar la Navidad juntos, ¿cachai? Ahora, lo bueno de estar en la clínica es que uno está tan dopado... Por supuesto. Que cuando uno decide dormir, da lo mismo la hora que es. Es verdad. Uno se duerme. Es verdad. Y ese día yo a las 9 y media de la noche por ahí dije, me voy a dormir. Y punto. Y me acosté, me tapé. Y creo que desperté son las veces que me fueron a controlar. Volvemos. Tú decías que hay algo ahí que ha ido cambiando en ti, esta cosa de la autodefensa, que ya sientes que no tienes que ser, por ejemplo, la Dama de Hierro, que era un titular que te acompañó durante mucho tiempo. Llamó mucho la atención eso, que tú dijeses que la Dama de Hierro ya no existía más. No, lo que pasa es que es siempre tan difícil explicar el concepto de la Dama de Hierro, porque la Dama de Hierro existe. Lo que pasa es que es un personaje que se hace, que yo hice en una circunstancia muy específica, que era un programa de baile donde yo era jurado y donde bailaba un famoso. Me suena. Es, es. Parece que hay olor a aquello, ¿no? Hay olor a famoso bailando. Hay espíritu, claro. Y la idea de este personaje era que era un personaje que no tenía ninguna sensibilidad, ni siquiera conocía a las personas que tenía al frente. Era, y me, tanto así, siempre cuento esta anécdota, a mí me tocó el Guido, que es mi mejor amigo, se metió al fiebre de baile. Y yo le dije, yo lo lamento mucho, pero tú serás tratado por mí. Por la Dama de Hierro, no por la amiga Fran. Y para mí era el señor Requiola. Entonces, no digo que nunca más lo vaya a hacer. Anda a saber tú si me llaman de jurado para algún programa próximamente. Créeme que puede ser muy próximo. Y tengo que desempolvar el personaje. Es un personaje, entonces. Pero es un personaje que sirvió como ejemplo para hablar de esto otro, que tú hoy día te sientes más llana a recibir abrazos, a recibir afectos, a recibir cariño. Tiene también que ver un poco con lo que ha ido pasando con este programa, ¿no? Porque aquí conocimos a otra Fran. Yo, por lo pronto, antes sabía de ti desde otra perspectiva. Y me fui encontrando sentaditos en estos sillones con una mujer empática, dulce, cariñosa, que a pesar de esta cosa de no abrazos a la semana, ya estábamos abrazándonos como los que nos conociéramos hace una vida entera. Uno nunca para de crecer, parece, ¿no? Y de aprender, finalmente. ¿Sientes que esto está siendo más bueno que malo en la suma y resta? Ojalá uno no tuviera que llegar a ese tipo de situaciones tan límite para darse cuenta de las cosas que son realmente importantes, digamos. Yo hoy día estaría furiosa porque no me puedo ir a México con mi hijo. Y hoy día son otras las cosas que me motivan, ¿cachai? Y venir a trabajar hoy día, manejar, que tampoco manejaba hace, no sé, un mes y medio. Estar sola en mi casa porque mi nana, con todo el derecho del mundo, se fue de vacaciones y es que está atacada conmigo. Y no ver en el de al lado un enemigo permanente. Tampoco un amigo. Yo soy bien seca para mis cosas y he perdido un par de amigos los últimos cinco años probablemente porque no me interesaba y no me aportaban en nada. Pero no ver al que viene llegando como una amenaza, como un enemigo, como alguien que conoce tus debilidades y ahí te va a dar. Yo creo que tiene que ver un poco con eso también lo de la dama de hierro. Es que no tienen ustedes por qué saber cuáles son las cosas que me duelen. Cosas que me duelen las sé yo y mi entorno más cercano. Pero bueno, después de estar casi un mes internada en la clínica y con una pata al otro lado, si uno no cambia... Y parece que, aunque la debilidad haya sido muy fuerte en este caso, muy física, tu fortaleza prevaleció, surgió con fuerza. Hasta crecí. ¿En serio? No mentiras. No, se dice que cuando uno está mucho tiempo en cama, crece. Sí, pero... ¿Verdad? Y cuando salí de la clínica, mi mamá me dice, oye, ¿pero qué onda? Me dice mi mamá, cuando yo era del mismo porte tuyo y ahora está ahí como más alta. Entonces, fue una experiencia súper heavy y no lo hice en la entrevista que leí a la tonca, así que aprovecho de hacerlo acá. Se portaron conmigo las personas de la clínica, con el... Mira, con el amor que se le tiene a una nieta, a una hija, a una amiga, las enfermeras, los médicos... Eso es tan comprensible porque te conocemos, bueno, te seguimos conociendo, te seguimos descubriendo. Han sido largos años de estar haciendo actividad pública, teatro, comunicaciones. Y por supuesto que hay muchísima gente que te quiere y te quiere seguir reconociendo. Y hay amigos que también se han hecho presentes y hasta el día de hoy, en este programa, te quieren decir cosas. Así que, observa, por favor. Hola, Fran, querida, ¿cómo estás? Aquí tu partner, Juli. Te mando un besito gigante. Sé que te has recuperado muy bien. Tuve la oportunidad de estar contigo. Y bueno, ya más. Ya estás volviendo a trabajar en lo tuyo, en el programa. Sigamos de largo, así que te mando un beso gigante. Mucha suerte, éxito. Y tú sabes lo que te adoro y te quiero mucho. Hasta el ingenito. Mucha suerte, éxito y que te cuiden. Y cuídate. Mira quien lo dice. Tu amigo Julián. Mira quien lo dice, cuídate. Del que tú también decías que era un loco, que no se cuidaba, que era un trabajólico. No, tuve que echarlo de la clínica como tres veces. Se quería quedar alojar. Bueno, bueno. Le digo, no te gasto. La cagadita que te mandaste tú. Cuídate, me dice Sipo. Y creo que ese es un consejo que tengo que tomar. Bueno, ya lo estoy tomando. Espero que no se... Te insisto. Creo que hay un momento como de, ¡Oh, lo que me pasó! Por supuesto. Y después uno vuelve a su vida normal y ya es una anécdota. ¿Sí? ¿Te acordás? El año pasado cuando pasé la Navidad en la clínica. Pero así es la firme. ¿Ya estás más dada a que tienes que visitar a un doctor cada una vez al mes? Por lo pronto tengo... ¿Qué es lo que viene en tu proceso médico? Hay dos cosas que están pendientes. No es que quiera divulgar tu situación. Mi epicrisis. Claro, no. Tu diagnóstico. No, pero sí hay dos cosas que están pendientes. Una es un cálculo que tengo en el riñón que está detenido por el momento pero que hay que programar una cirugía para sacarlo porque si le da por bajar es... Sí, sabemos. Es terrible, es muy doloroso. Y esta semana debería salir el resultado de una punción lumbar que me hicieron. ¡Uy, qué duele! No, terrible. Al día siguiente. No al día porque te lo hacen sedado pero después no tenés cómo sentarte. Me senté en el cachete derecho como dos semanas. ¿Esto por lo del anemia? Sí. Y ese resultado sale esta semana, debería ser. Bueno, todo Chile, nosotros, tu equipo, la gente que te quiere, tus amigos, tu Schnauzer, Joaquín, Julio César y somos muchísimos los que nos alegramos de volver a verte, de volver a encontrarte, de volver a reírnos contigo. Eres una persona muy especial, Fran. Yo te lo vuelvo a decir, eres una de mis grandes sorpresas de los últimos años y espero tener la dicha y la fortuna de seguir compartiendo contigo todo el tiempo que así sea posible. Me voy a cuidar. Así. Y te vamos a cuidar. Nos vamos a cuidar todos contigo. Vamos a salir de aquí a hacer unos deportes. A hacer unos deportes. Un aplauso para Francisca. En su retorno, sigamos de largo. Viene gente que tú conoces. Y como vienes y nos dejaste la pega acá. ¿A quién me traje? Bueno. No, no, no. No, si tú los vas a presentar, tú sabes muy bien quiénes son. Ah, ellos son. Ahora que hay que ponerse las pelitas y hay que trabajar, amiga. Sí, de inmediato. Sí, de inmediato. Sí, de inmediato. ¿Usted los presentó? ¿Yo los presento? Sí. ¿Inmediatamente? De inmediato. Ya, me voy a parar entonces. Ok. Mucho que crecí. Un centímetro con suerte tengo que haber crecido. Pero ellos han crecido desde que los conocimos en el programa Rojo. Ellos sí que han crecido. Ah, son gigantes. Para todos lados internacionales. Cada uno tiene su propio negocio. Enamorados ambos. Están aquí hoy día en Sigamos de Largo. Este es el live. Rodrigo Díaz y Maura Rivera. Muy bien. Ya partió. Ya estamos. Bienvenida a Fran. Bien. Buenas. Aquí viene con nosotros Maura Rivera y Rodrigo. Bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andáis, campeón? ¿Cómo todos? Qué bronceado. ¿Cómo todos? ¿Cómo estás? Este abrazo. ¿Cómo estás ahí? Por favor. Bien, tú. Voy a pasar por atrás. Es que nosotros somos muy amigos. Pero si lo sé, él es el delfín. Y yo no voy a estar ahí. No, es que... Es que el delfín. No, no, no. Pero es que, perdóname, ¿puedo tocarte un poquito? Yo le dije que lo ibas a dejar. Por favor, solo un poco. Ah, es verdad. Es suave. A ver, pero tú sabías eso, que así se conocieron. ¿Cómo se conocieron? No sabía. No, la es vergonzosa. Es muy bien. Lo que podemos contar. Mira, que lo cuente Rodrigo. Ya. Te doy permiso para contarlo. Sí, dale. Me doy permiso. 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 No, estábamos bailando en la... Puedo decir, en la feria. Sí. Era un clásico de aquellos años. La feria era una discoteca. No, estábamos bailando en una feria. La regla. Yo había ganado rojo hace poquito tiempo y veía a la fran, obviamente, por la tele. Entonces, de repente, estoy bailando y de repente veo unos ojitos que me hacían así. Porque es súper coqueta, mi amiga. Y me miraba, me miraba y nos empezamos a acercar, acercar y ella me empezaba a tocar y me decía, ¡Uy, qué suavecito! Yo no tocaba. Ella me tocaba. Me decía, ¡Uy, qué suavecito! Y empezamos a bailar, a bailar, a bailar y se me hacía la bonita y de repente, ¡pum! La fran al suelo. De jarra al suelo. Bueno. Yo recuerdo que lo empecé como a tocar, como a tocar, para atrás, para atrás. Sí, así nos conocimos. Yo le indorfeándome con Rodrigo. Total. Pero debe ser muy curioso que te toquen y que te digan que eres un delfín. Un delfín. Vete como piel de delfín. Vete como el delfín. ¿Sabías tú de esto? No tenía idea. Yo sé que son muy amigos, pero no sabía la historia, cómo comenzó la amistad. Bueno, ya sabes ya. Rodrigo, piel de delfín. Piel de delfín, sí. Ustedes son muy amigos, lo sabemos, porque llevan años compartiendo escenarios, pero usted es muy amigo de Fran. Sí, la quiero más. ¿Cómo vive este día en el que nos volvemos a encontrar todos con ella en su lugar, en su espacio de trabajo? Pensaste que me iba a morirme. Todos. Estábamos súper preocupados. Al principio, claro, todos pensamos que era una gastritis, ¿te acuerdas? Todo el show previo. Pero no. Preocupado. Y ahí te das cuenta que la vida es tan frágil y valoras mucho más la amistad. Nosotros tenemos un chat que lo lidera aquí, mi amiga. Ya, muy bien. Y es un grupo de personas tan lindas, tan maravillosas, tan incondicionales, que de verdad que te enseñan de valores, de amistad, de cosas que una vez se pasa por alto, pero este grupo de personas, el chat, ama a esta mujer de una manera impresionante. La admiración que cada uno de nosotros siente por separado. Porque todos hacemos cosas distintas. Me imagino. Está la Ingrid Crew en el chat, que es actriz. Guido Becciola está en el chat. La Carlita Gassich. La Carlita Gassich. La Michi. La Michi, que trabaja en restaurantes. El Dani, que trabaja en restaurantes. La Pame Fidalgo. La Pame Fidalgo, que es chef. Somos como de, todos de distintas... Bueno, aquí está, amigo mío. Ha vuelto y nosotros estamos muy contentos, de verdad. A ver, y ustedes parten en rojo, porque ustedes son parte de la primera generación. Sí, del 2002. Por suerte. De las de Ríal. De los de Ríal, sí. ¿Cómo ha pasado el tiempo? ¿Cuántos años ya? 16, 17 años ya. 17 años, ¿no? 17. Claro. ¿Y si hicieron amigo al tiro? Sí. Sí, hubo onda al tiro. A mí la mamora me caía bien, porque la mamora era de las que siempre iba al choque. No andaba con cosas, o era blanco o era negro. Era en esa época, muchos la encontraban pesada, pero yo siempre he valorado a la gente que era así. Prefiero que me digan las cosas de rompe y raja, pero de frente. Y en este medio que la verdad el chaqueteo es bastante... ¿Pero han seguido siendo amigos? O sea, se conocieron y partieron, desarrollaron esta pista. Sí, bueno, nos conocimos ahí como es a Rodrigo, empezamos a trabajar juntos y después que sacaba Rojo seguimos siendo amigos. Pero porque estos cabros se forraron con los eventos. Dejamos alto. En esa época te hacía y cuatro discos en la noche, ¿no? Sí. Fácil. Pero no recorrimos las discotecas de Arica Punta Lena, o sea, todas. Se conocen todos los secretos y todos los puntos estratégicos de cada cual. Y además, Rodrigo, a lo largo del tiempo estaba en un momento importante también de mi vida, no sé, cumpleaños, matrimonio, hijos, como que... Bautizo. Bautizo. Ha estado en todas mis alegraciones importantes. Y son muy... Y quiero decir algo, son muy piola los dos, porque yo que soy súper amiga de Rodrigo, nunca he sabido nada de la Maura. Claro, no es que te comente no por su amistad no se ve de ella, La Maura se casa a la Maura. Sí, sí, sí. Jamás. O sea, todos mantenemos un nivel de discre... Porque todos conocemos gente de la tele. Tú le preguntás a la Arica, ay, Benjamín Vicuña, que ahora está trabajando con Benjamín Vicuña. No, nunca. Nunca. Es que son códigos, creo yo, códigos que te enseñan también tu familia, que vienen de la casa y que también se construyen con los grupos de amigos. O sea, uno sabe perfectamente lo que puede decir y lo que no. Uno a veces también mete las patas y ahí también... aquí tenemos una prueba. Vamos a ver hasta dónde pueden llegar cada uno de ustedes. Les vamos a hacer un cuestionero rápido. Es el test de la amistad. Es como, esta es mi mujer, pero en el caso, en los amigos, ¿no? Primera pregunta para... ¿Qué tanto se conoce? Veamos, veamos. Maura, primera pregunta es para ti. Da cuenta la tal... Sí, ahí está. la marca de la rubia. Ok. Ok, ¿qué profesión, Maura, tiene Rodrigo aparte de bailarín? Vamos a ver cuánto conoce a Maura Rodrigo. ¿Lo tengo que escribir? Sí, por favor, escríbalo. Ya. ¿Qué profesión te ha Rodrigo? Soldador al arco. Es que mi letra es fatal. También. Porque es curioso, porque claro, Rodrigo ha mantenido siempre el mismo espíritu y en el ejercicio público siempre está la canción. Y moviendo la canasta around the world. Around the world. Tal cual. ¿Lo tenemos? Sí. A ver, veamos entonces. Tal cual, señoras y señores, ingeniero comercial. Sí, no se sabe negociar. Esa es mi amiga. Sabe negociar, era el que mejor negociaba. Mueve la canasta, la calculadora. Mueve la canasta, la calculadora. Pero en rojo era el que mejor negociaba. Es verdad. Sí, ¿te acordarás? ¿Asesoraste a tus amigos? ¿Los ayudaste? Sí, varias veces me han pedido consejos. No solamente en rojo, ahora grande también, como oye, Rodrigo, ¿qué crees tú? Aparte que la televisión es muy pequeña también, ambos hemos trabajado con diferentes producciones y uno se va pasando el dato. Este equipo paga súper bien, Maura, así que cóbrale. pide, pide, pide y más. Sigamos de largo, pide, pide, que aquí tenemos de todo. Sobre todo los programas de Canal 13, Maura, ahora. sí. Está Juan Pablo González acá. Ok, ¿la ingeniería comercial totalmente fuera o es parte de tu cotidiano? Que siempre se ejerce. Ya. Desde el minuto de negociar un contrato, desde cómo desarrollas tus talentos en la vida. A mí la carrera me dio las herramientas para poder hacer mi academia, mi productora y lo que he desarrollado con Zumba también. Me encanta el marketing. Entonces, también he tomado cursos posteriores a la universidad que me especializan eso. ¿Te cortaste el pelo? O me creció la cabeza, Fran. ¿No te había visto con ese look? ¿Por qué te cortó? ¿Quién te dio permiso para cortarte el pelo? La luz del gato se va, quizás como está la India. Me aburrió el hopo. Ahí hay que cambiar. Muy bien. Muy bien, luce bien. Me estaba imaginando administración de abdominales, ¿no? De calugas. ¿Cómo administran estas caluguitas? Ok. Rodrigo, para ti. ¿Tú prometiste que te iba a meter cuando vino Cristian de la Fuente y te dices, que estás todo amargado y te pones a llorar a tu camarín? ¿Te mostró las calugas? No, no, no. No, no. No, no. No, no he podido comenzar. Ya parto la próxima semana con una alguna dieta. Ok, Rodrigo, para saber cuánto conoces a Maura, ¿en qué año Maura Rivera se ganó un disco de oro, señor? Oh, pero el año se fueron. Qué difícil. Qué difícil, ¿ah? Disco de oro. Pero más menos. 2004, 2005. Están como... A ver, tú también podrías responder, Maura, para saber si está en lo cierto o no. Es que el año no... Es difícil. No se acuerdan ni ella. Cercanos, cercanos. A ver. Más menos. Ya, yo creo que fue en esta fecha. Ok, muy bien. Ya, Rodrigo. A ver, dígalo usted primero. 2005, cocotera. 2004. Estamos cerca. Estamos muy cerca. Oye, pese a todos los que están en el Switch. Eh... Que dijeron, no, si nunca se ha ganado un disco de oro. Y dije, ¿y las cocoteras? Sí, claro. Sí, ganamos un disco de oro. Y ahí está. Nadie lo podía creer, pero fue. Y Maura lo podía creer. Es que yo lo creía. Increíblemente así. Y Maura, efectivamente, tiene el dato preciso, 2004. Fue un éxito, ¿no? Arrollador total. Sí, le fue muy bien a una canción que no le tenía mucha fe a esta canción. Porque obviamente ninguna de las dos cantaba. Y me encanta tampoco. Me encanta. Pero partió como una humorada. Y finalmente resultó mejor de lo que se esperaba. Empezó a sonar en matrimonios, en las discos, en los eventos, en todos lados. Y todo el mundo se sabía. Toda se sabía la coreografía. Sonaba todos los días en rojo. Tuviste que parar en algún minuto. Quiero hacer otras cosas. Te pedían mucho. La cocotera, me imagino, ¿no? No, pero estamos al máximo de cantar La cocotera. Pero espérate, ¿en el disco de oro solo estaba la canción La cocotera? Imagínate, era el disco... Habían otras canciones de verano. Pero el hit de La cocotera. Ah, ya, perfecto. Del rojo. Pero el hit de La cocotera. Pero te voy a tener que corregir. El disco salió en 2004. Pero el disco de oro lo ganó en 2000. Muy bien, Fabi. ¿Cómo le conozco a mi mamá? Muy bien. Ahora, eso ya paró. Nunca más volviste. Nosotros, cuando el año pasado, estuvimos con Yamna en rojo de coach. Y siempre cantábamos igual la canción. Ah, igual también. Yo creo que va a estar en la memoria de la gente siempre. Por supuesto. Sí. Muy bien. Ahí nos quedamos. Datos importantes. Tenemos nueva pregunta. Maura, ¿cuántos...? Aquí está. Esta ya es más sexy esta pregunta. ¿Cuántos tatuajes tiene tu amigo presente acá? ¿Rodrigo? Sí. Es la cara que me muere. Usted también puede responder, por favor, Rodrigo. Es que es fácil. Sí, es fácil. ¿Ah, sí? ¿Ah, tú también sabes? Ah. O sea, además de... Sí. Anótate, tú también. O sea, ¿tú sabes cuántos tatuajes tiene el delfín? ¿Ya? ¿Ok? Sí, creo. ¿Uno? ¡Uno! Es grande. Es grande. Es grande. Sí, pero es uno. No, 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 porque además tiene un significado. El tatuaje no tiene un significado. Yo, es práctico. Sí. Porque en esa época no me gustaba mi cicatriz de apendicitis. Ya. Era típica esa cuestión. No sabía qué hacerme. Acá. No, aquí, pero el permiso... No, si lo podemos... A ver. Tres. 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 Señoras y señores, para el gusto de la tela de audiencia femenina, ahí estaba. Es que sabés que sería imperdonable, imperdonable para la raza humana que piel de delfín se hiciera tatuaje. No, esa piel tienes que dejártela impoluta. No, no me gusta, no me gusta. Impoluta. Pero ese tiene un significado especial. Nosotros los que estamos ahí madometanos nomás, nosotros no podemos hacer tatuajes. Tú no. Pero muy bien, Maura, muy bien. Ya, muy bien, Maura, lo dirías clarísimo. Sí, clarísimo. Lo conozco tanto a Rodrigo, lo he visto... Pero tú tienes más tatuajes. ¿Españos menores? Españos menores. Españos menores. Sí, lo he visto en España y menores. ¿Zunga o boxer ocupa el colega en la playa? Espérate, la zunga es el que es más delgadito, ¿no? Es más C pequeño. Y el boxe, boxe. Boxe, boxe. Ah, ya. ¿Y tú cuántos tatuajes tenés, Maura? Oye, tengo harto. Creo que siete. No, no tenía que decirle porque era la... Me perdonan, estoy contente de siempre. Pero... Y le doy una parte de mi cerebro sin filtro. Más todavía. Prepárese con el 13. No, pero la pregunta no está más mal, Fran, porque la pregunta en específico es... Y esta vamos a la siguiente, es para ti, Maura. Ahora, ¿cuál fue el... No, es para Rodrigo. ¿Cuál fue el último tatuaje que se hizo, Maura? Ah, a ver, una adelantada. A ver, si usted lo sabe bien. El último. El último tatuaje. Tú lo sabes y por favor, escribe la respuesta, Maura, amigo mío. Uy, qué difícil. Es fácil, tiene que darse algo con los hijos. Mira, Maura está ya escribiendo. Como un aniversario de matrimonio. Sí, yo diría que por ese lado va. Ok. Como la fecha del matrimonio, o sea, como el aniversario. Ya, ahí está la respuesta. O algo con... Con Mark, no sé. Mark. Mark. ¿Es con Mark, con CK o con K solo? Mark con CK. CK, ahí está. Mark. ¿Aniversario o Mark? No, con C, con K. Sin C. Sin C es Mark. Yo también vi así, no, Maura, no es con C. Me traspapelé. La chutó, tiene que ver con Mark. Ay, no vi, no vi, no vi. Sí, aniversario, sí, es algo relacionado con Mark, sí. A ver, y tu respuesta, a ver. El último tatuaje es la costilla. ¿La costilla? Sí. ¿Y eso tiene un significado? Sí, es una frase. ¿Qué te hiciste? Sí, es una frase. ¿Qué dice? Que dice, still together, still going strong. Mira. Aún no estamos juntos, aún somos fuertes. Muy bien, muy bien, ¿viste? Que viva el amor, por supuesto. Que es una canción que no, que la tocaron en el matrimonio. Tenemos un director muy caliente, muy caliente, muy caliente. Que pregunta si se puede ver. Sí, sí. ¿Se puede? Se puede, muy bien. Pero si está en la costilla, no sabe preguntar. Es acá, yo se supe, ahí está. Ahí está, sí, ahí está. ¿Y duele ahí, Maura? Muchísimo. Yo creo que esa parte duele. Es un dolor súper extraño. ¿Y? Sí. ¿Y Mark también se hizo el mismo? No, no se hizo lo mismo, pero es que tiene muchos tatuajes. Pero este fue como... Pero Mark tiene aquí los nombres, los niños. Tiene los nombres, la familia. Arpa, Maura, por ahí. Estuve, tuve la posibilidad a principio del año pasado de acompañar a Maura y a Mark. Estuvimos viviendo lo de la comida divina. La divina comida se llama, ¿no? La comida divina. Así se llama, la divina comida. Y alcanzamos a compartir un rato. Es súper bonito lo que ustedes viven. O sea, como lo hemos visto un poco en redes sociales, hay un fiato enorme. Ustedes estuvieron de aniversario días atrás. Sí, cumplimos nueve años, casados. Así que no, nos llevamos súper bien. ¿Y eso tiene que ver con aquello? ¿Seguimos juntos y nos hacemos más fuertes? Sí, lógico. Esa canción la tocaron el día de nuestro matrimonio. Es una canción que dice mucho porque, bueno, cuando nosotros comenzamos, mucha gente no nos daba ni un año de relación por el tema farándula, qué sé yo. Y ya después de nueve años casados, esa frase en especial dice, aún estamos juntos, aún somos fuertes. Que nos llega mucho porque... ¿No tuvieron la comezón del séptimo año? O sea, no sé si el séptimo año. En todas las parejas siempre hay altos y bajos. O sea, un matrimonio, si bien nosotros nos llevamos súper bien igual, obviamente hay veces que uno puede estar bien, otras veces mal, ¿cachai? No sé si hay una crisis a los siete años, pero lo importante yo creo que en una pareja es poder solucionarlo cuando hay algún problema, que exista confianza, diálogo. Pero en general, estoy hablando en líneas generales, porque igual llevamos diez años juntos, ¿cachai? En diez años igual, obviamente, pueden pasar cosas. Ya han pasado tantas, porque en lo formal y lo que uno sabe por la agenda deportiva también de Marc es que fueron años de muchísimo movimiento, ¿no? España, Rusia, claro, Inglaterra. Imagínate agarrarte con tu marido en Rusia, ¿pa' dónde vais? ¿Para dónde te vas? ¡Cállate! ¡Claro! ¿Con quién te consuelo? ¡Me voy! ¿A dónde? Y con esta ropa, pero menos. Mejor me quedo. Sí, pero yo soy paralelate igual, pues entonces como... ¡No! ¿En serio? Es como que siempre fui súper independiente, ¿cachai? Entonces era como que si yo me agarraba con él allá, yo era capaz de comprarme un pasaje y me venía de vuelta. No me iba a quedar ahí, pero por lo mismo siento que los caracteres de ambos hicieron que nos lleguemos muy bien. ¿Tú eras la más explosiva entonces? ¿Sabes qué? Yo creo que con los años uno va cambiando también, uno va madurando. Si bien cuando uno es más cabra chica, yo era mucho más explosiva y Rodrigo me conoce desde aquella época que me importaba nada, ¿cachai? Pero uno va madurando, va creciendo, va ahí... Te lo digo porque el ejercicio, y tú lo has vivido muy bien, de acompañar... Tú eras una figura en Chile y decides acompañar a Marc en esta aventura internacional, posponiendo mucho de tu éxito acá, ¿no? Eso tiene que haber sido también un conflicto para ti, ¿no? No fue un conflicto en su momento porque estaba tan enamorada que para mí el amor era más fuerte que cualquier cosa. Yo acá estaba con mucho trabajo, siempre fui súper independiente, viví sola de chica, nunca fui tan apegada a la familia, siempre fui como bien independiente. Entonces, era, no sé, lo hacía en el momento o no iba a resultar a la distancia. Y lo hice y resultó súper bien, yo sabía que en algún momento iba a volver y... Es que, perdón, a mí me encanta la historia de ellos, porque además... No, porque aparte, no sé si la historia es más caguinera todavía. Sí, porque a la Maura no le gustaban los fotbollos. Pero yo parece que... Esas declaraciones que uno después quiere enrollar la distancia y mandársela en... No le gustaban. Y estábamos en primer plano, ese programa, ¿quién sabe? Estábamos con un ex pololo de la Maura. No, mentira. ¿Estás oyendo eso? Con respeto, Maura, con respeto. Sí, sí. Un saco de... Totalmente. Y choro, y como, y como, ah, aquí te las traigo pítele, ah, está todo echado para atrás. Y a mí me dicen en el sono, oye, dile al chorito de las compas que acabamos de ver a Maura Rivera entrar a no sé dónde con Mar González. Y yo, en un afán diabólico, le digo, ah, bueno, no sé si tú sabías que Maura está en este momento con Mar González. No, dices, no le gustan los futbolistas. Bueno, tengo que informarte que ahora parece que le gusta. Tengo la exclusiva. Y el tipo quedó así, decía... Pero además, el dato que a mí me encanta es que, y perdóname, Maura, que venga a confidenciar eso. Nosotros somos como los padrines. No, total, es que se conocen por Facebook. Sí. Mar, que era el que te escribe, ¿no? Sí, pues sí. Pero ella no lo pescaba. No, pues claro. No, lo que pasa es que la última vez que venimos con Mar contamos esa historia de los futbolistas, que siempre me dicen, ah, pero a ti no te gustaban los futbolistas. Bueno, cuando chica puedes decir muchas cosas. Sí, sí, sí. La cosa es que, ¿por qué no me gustaba el ámbito fútbol? Bueno, yo no soy fanática del fútbol tampoco, entiendo bien poco. Era porque cuando estábamos en rojo, nos escribían muchos futbolistas. Ah, te escribían, te acosaban los futbolistas, claro. Era como que mandaban a otros a llamarnos, más encima, ¿sabes? Siempre tienen un primo pobre que te llaman. ¿Y qué es el primo? ¿No sabés? Un primo sin pega, digamos. Pero un primo, ¿por qué? Un primo que no es primo tampoco. Claro. Y nunca pesqué, y como que eso lo encontraba como, hola, soy no sé, guantito, me gustaría conocerte, podríamos... Y yo siempre, no, no, buena onda, no. ¿Pero qué fue lo que hubo en Marc que te hizo cambiar? Porque Marc es súper guapo, un mito. No, siempre he visto, si me gusta hasta mí. Piel de Delfín, piel. Yo también le decía piel de Delfín a él cuando la primera vez. A Marc, también ando viste toqueteando ahí. Pero sí, sí, yo le dije ahí que tenía piel de Delfín. Bueno, la cosa es que obviamente lo conocí, yo la primera vez que lo vi, que lo vi en foto, lo encontraba minísimo, entonces era como... Bueno, ya. Ya, ¿qué tal? Ya, ¿qué tal? ¿Cachai? Una linda historia de amor. Puede ocurrir, puede ocurrir, puede ocurrir. Si todo entra por la vista. Todo entra por algún lado. Sí, ya obviamente nos conocí, nos conversábamos, ya conocí su historia, la mía. Y a mí se me trapicó la neurona de que me quedaron, tenemos algo que escribió él también. Sí. Súper, 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 súper mega, hiper cariño. Tenemos una, a propósito de las palabras que nos entrega Maura, también Marc ha tenido sus textos para con ella. Mira, dice, ¿puedo leerlo yo? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ok. Hemos cambiado con los años, pero el brillo de mis ojos está más brillante que nunca. Y mi amor por ti es incluso más grande. Un buen matrimonio no significa no tener problemas, sino saber superarlo juntos. Gracias por escuchar mis pensamientos, comprender mis sueños, por convivir con mis defectos y por amarme durante todos estos años. Feliz aniversario. Nueve. Mi amor, Maura Rivera. Te amo. Qué lindo. Vamos a terminar llorando. Es que me gustó hasta a mí también. Sí, sí. Qué lindo. Si todos los futbolistas fueran así, estaríamos todas emparejadas con futbolistas. Sí, lindo, ¿no? Es que, ¿qué te puedo decir? No, no sé. Como me preguntabas al principio, el amor fue desde un momento, un minuto uno, fue mucho más fuerte. Hoy día nos llevamos súper bien, tenemos una buena relación, buena comunicación, apoyo, admiración, humor, que es súper importante en una relación. Claro. Y nos hemos ido adoptando uno al otro, porque de partida yo nunca había vivido con nadie, yo siempre viví sola. Mira, es la primera persona con la que convivía. Con la que convivía, entonces, todo se dio súper fácil y durante los años he pasado volando, entonces... Y pasa muy rápido, ¿no? Ha sido muy bonito la relación. ¿Y tú? ¿Y yo quién? ¿Cómo andás? Yo estoy súper feliz. ¿Sí? ¿Enamorado? Sí, estoy muy contento, creo que estoy pasando por una etapa en mi vida muy rica, una estabilidad emocional. Sí, estoy en pareja. Porque tú eres súper cariñoso. Sí, pues. Y preocupado. Yo lo conozco. Y sentimental. Y sentimental, sí. ¿Eres muy sentimental? Súper sentimental. Y siempre realmente me critican, no, pero siempre estás poroleando, y la verdad que sí, no me gusta estar mucho soltero, me gusta la vida en pareja, y siento que la persona que estoy saca lo mejor de mí, estoy súper contento, creo que no soy de las personas que toda mi energía es hacia un área, hacia, ay, no, mi pareja, no, como que mi pareja es importante, pero mi trabajo también, mi familia también, mi escuela, mis proyectos, es como que trato de que todo eso esté en un equilibrio. Y hoy día... ¿Logras equilibrar? Sí, sí, he aprendido, porque en un tiempo el trabajo me pasó a la cuenta, y hoy día más grande... ¿Este también cayó a la clínica una vez? Sí, pues. ¿Qué le pasó? Por lo mismo, o sea, por un cuadro de deshidratación que me afectó a los riñones. Te puedo creer. Ya sea, yo no quedé con secuelas, pero también esas cosas pasan y uno tiene que decir, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? En mi caso, este último tiempo, llevo un minuto en que dije, basta, o sea, ya no quiero sacarme la mierda trabajando, porque era de lunes a domingo. Y lo hablamos una vez, porque ¿cuál es la idea de ser el huevo más rico al cementerio? Exactamente. Y ni siquiera es por un tema de plata, sino que a veces te apasiona tanto tu trabajo que te pasa y te revoluciones, y no te doy cuenta. Entonces esas cosas pasan y uno medita. Y yo en esta etapa de mi vida quiero disfrutar. Me he sacado la cresta desde los 14 años. No me interesa ser más millonario. Sí, de los 14, empecé en el Extra Jóvenes también, cuando el Fío era el productor general. Entonces, ya de verdad, como dice la Fran, hoy día quiero disfrutar las sacas de cresta de toda mi vida, de estar en mi casa, de regar las plantas, de invitar amigos, de estar en la piscina, parrillar. Oye, y yo sé que tu debilidad son tus sobrinos. Sí. Y tú no querías tener tus propios hijos. Mira, me negué durante mucho tiempo, pero este último tiempo me han dado muchas ganas de formar mi propia familia, de criar, creo que he sido un papá hermano, tengo seis hermanos más chicos, ¿por qué no puedo ser un buen papá? Creo que es una meta, quizás no ahora, porque tengo otros objetivos muy claros en este minuto para estos años, pero está la posibilidad, están las ganas, yo creo que cuando están las ganas y el amor de querer hacerlo... Claro, y el amor, por supuesto. Sí, por supuesto. Y perdóname, me dio curiosidad, ¿cuáles son esos objetivos en el corto plazo que quieres lograr? Mira, lo contamos muy poquito, pero ustedes saben que yo llevo más o menos 15 años trabajando con Ciclo Danza Teletón. Sí, claro. Durante todo este tiempo siempre traté de buscar como referente o cosas que me ayudaran como profesor de la Teletón, porque no hay un curso que te enseñe a manejar la silla de ruedas. Bueno, ahí se me dio la posibilidad de postulé a un curso, a una sesión que se dictaba en Estados Unidos en julio del 2020, postulé en septiembre del 2019, tuve que presentar un piloto, grabarlo de adaptación de pasos de que se enseñan en Zumba, pero adaptar esos pasos a sillas de ruedas. Es algo que no está, es algo que quiero viralizar, no tan solamente en Chile, sino que mi meta, mi sueño, está hablando de mi sueño, es poder expandir esto a todo el mundo a través de la plataforma de Zumba y muy pronto voy a empezar con mi canal de YouTube donde voy a tener estas clases interactivas para personas en silla de ruedas, en inglés también para que lo puedan ver niños de todo el mundo. Qué poderoso trabajar la corporalidad, el movimiento, la danza, lo que tú haces con gente que vive desde el esfuerzo de esa búsqueda, ¿no? Desde la superación. ¿Te ha enseñado a ti algo especial? Esa garra que dan los chicos de la Teletón a la hora de hacer sus clases. Mucha gente me dice que la sombra de la energía que tengo de ir por un lado, de hacer tantas cosas, pero a mí ellos me llenan de energía. Siempre lo he dicho, es mucho lo que yo recibo con ellos. Y yo me siento responsable de mostrar el trabajo de la ciclodanza. A veces la gente cree que se preparan para el show televisivo y es un trabajo de todo el año. Porque además estos cabros trabajan su personalidad, su autoestima, cuando los aplauden. Hay algo emocional en ellos que ayuda a su rehabilitación. Y esto es nuestro. ¿Te afectó tú que estás cerca que se haya suspendido la Teletón? Vuelve el 3 y 4 de abril. ¿Qué crees acerca de eso? O sea, más que afectarme, yo creo que era necesario por el minuto que estábamos viviendo. Pero no se nos puede olvidar. La fecha que sea. Ahí tenemos que estar todos con la camiseta. Bueno, en el comercial que está apareciendo ahora, que me parece precioso, que dice la Teletón es todos los días. Porque muestran que durante estos cuatro meses que no se hizo, que se pospuso la Teletón. No, se pospuso el programa de televisión. Pero el trabajo en los centros no se ha... No ha hecho pausa ninguna. Qué hermoso. Me tocó animar la gala de la finalización de los talleres artísticos de UTAC de Teletón. Y ver esos niños bailando con sus papás, que a través de la danza se rehabilitan y están en esos talleres preciosos, la Teletón no puede parar. Y además que es tan nuestro. Hay cosas que caracterizan a los chilenos y es la solidaridad. Cuando el pueblo está ahí, estamos todos juntos, esa instancia siempre ha sido la Teletón. Eso es entonces lo que vamos a ver el 3 y 4 de abril. De seguro vas a tener una importante participación en una nueva Teletón. Pero por ahora, tenemos más preguntas. Y esta es para ti, Maura. Una vez más, pero por favor, Rodrigo, necesitamos que le respondas. Maura, ¿qué accesorio de ropa alguna vez se enterró en el pie? Rodrigo, tu amigo. ¿Un accesorio de ropa? ¿De ropa? Sí, aquí dice aquí. ¿Qué accesorio de ropa alguna vez se enterró en el pie? Rodrigo. Ya me volvió. Ah, pero tú lo recuerdas. Ah, lo tienes clarísimo. Pero accesorio de ropa. De ropa. ¿Te vas a jugar o te estás acordando? Me voy a jugar, porque no me hago, no tengo idea. Te estás jugando, ya. Ok. Lázate, Rodrigo ya respondió. Vamos a ver. Un boxe es Maura. Un sutien. El sutien. El sutien. Sí, me estaban invitando a un programa de baile, pero yo dije, si no hay un sutien dorado, no voy. No, claro. Tira, reconoce que si no te llevan de transformista, dijiste que no iba. Ya viene mi mail, ya viene mi mail. Vuelve, vuelve. Ok, tenemos la respuesta. Al filet. Ok. Un alfiler. Ojalá hubiese sido un alfiler. No, no era. ¿Qué fue? Fue la hebilla del cinturón que tiene el pasador. Eran dos pasadores que estaban arriba y yo llegué tarde, dejé. Típico de hombre, dejar las cosas tiradas en el piso. Tira, claro. Como si trabajaron en el pasapoga, digo yo. Claro, una cosa así. La noche me desperté, me he dormido, me he ido a ir al baño y cuando piso hago... ¡Ay, no me he querido! ...del pasador quedó hacia arriba y es grueso. O sea, por eso te digo, ojalá hubiese sido un alfiler. Y me enterró y me hizo un novio hacia adentro, pero así horrible. Y lo peor de eso es que me tocaba viajar a Perú. Tenía entrenamiento sol out completo, más máster, claro, un montón de actividades. Y tuve que ir y busco. Igual. Vendado y todo. Pero para, ¿cómo haces las cosas que tú haces con el pie herido? Me llevé a dos personas, entonces yo daba la teoría, explicaba, corregía los movimientos y las otras dos personas ejecutaban. Ah, perfecto, ya. O sea, ingeniero comercial. Sí, no hay que perder. De alguna u otra manera, tenía que salir del paso, buscando soluciones. Era eso. Sí, no, tenía que cumplir. Yo me acuerdo cuando puso en el chat que se había lesionado con la hebilla del cinturón. Era como Rodrigo... Yo no tenía idea de eso. Cosas que solo le pasan a Rodrigo Díaz, no le pasan a nadie más. Bueno, es que los delfines son muy suaves. Son suaves. Bueno, la próxima vez, pero antes de dejar el cinturón, estamos vueltas para el otro lado. Ok, ya sabemos que en esta no tenías la información. Vamos a ver cómo le da Rodrigo. Rodrigo, de los pololos de Maura, de los pololos de Maura que conociste antes de Marc, ¿cuál era tu favorito y por qué? Ay, 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 por favor, si digas la respuesta posible. ¿Está fácil? Obvio que está fácil. A ver, ponlo a ver, notalo a ver, escríbalo a tu favor, a ver si congeniales. No, es que no te gusta escribir ni... Yo creo que me caían todos mal. No, los pololos... Y yo pensé... ¿Y tú vas a escribirlo, Maura? No, pero antes de Marc. Ah, antes de Marc. Sí, sí. Pero obvio que es bueno hacer después de Marc. Antes de Marc. Ah... Había puesto Marc. Claro. A ver... Ya, a ver si es que se empatan. ¿Qué pasa? Todos los pololos de mi amigo me caben bien hasta que no le hacen... O sea, hasta que le hacen algo a las personas que yo quiero. Para mí ahí se acaba la amistad. Ajá. Ella es mi amiga y las personas que ella tiene al lado serán mis amigos hasta cuando ella decía. Hasta cuando ella decía. Y eso para mí es como... Los amigos de mis amigos son mis amigos, los enemigos de mis amigos son mis enemigos. Exacto. ¡Eh! Muy bien. Entonces, la verdad es que yo creo que con todos los anteriores, el que me cae mejor y además porque fue un caballero después de terminar con Maura, que eso es muy importante... Antes que lo digas, ¿tú vas a escribir el nombre? Quiero ver... Quiero ver si congeniales esta respuesta. No quieres... Tú no lo quieres ni escribir. Ok. Dale. Es que yo sabía que te caían todos. No tengo... No, es que... Por eso te digo. O sea, cuando veía que algo lo hacían era como que ya no era lo mismo de antes. Ajá. Pero con el que más o menos tuve más cercanía es... Iván. Iván. ¿Pero qué Iván? Cabrera. Cabrera. Qué buena el nombre. Hay gente que no sabe. Iván Zamorano. Porque éramos... Porque éramos compañeros. Es más. No voy a nombrar al otro que después salió hablando tontera, entonces... No, claro. Pero recién me nombraste a nadie atrás de mi camarín que todavía sé que te estaba haciendo en Instagram. Era muy buena onda. ¿Qué? ¿Cómo? No entendí esa tarea. Mejor que me haya cachado. No, 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 no. Es que... A ver, no tengo muchas alternativas y la mamá tampoco tuvo tanto... ¿Por qué decís que fue caballero? Yo... ¡Ay! Ya me acordé. Perdón, perdón, perdón. Ah, ¿no? ¿Contraste otro? Sí, que de hecho... Qué vergüenza. Eso no se puede hacer cuando vayas a votar, ¿ah? Ahora sí. No. Qué vergüenza. Hay uno que me caía muy bien. Ahí está. Baby. ¿Quién era Baby? El chuchuca... El brasileño, ¿se acuerdan? ¿Vieron chicos? Que era de la época, no sé, Rojo 2007... No sé, yo soy de la época de Tiago y Fabricio. ¿Quién es Baby? Antes de este, ¿podaste Bahía? Lo que pasa es que él llegó... Él llegó como... No sé, este chico no fue muy conocido acá. Vino como en reemplazo de alguien. ¡Tú tuviste un poloro bien cuático también! ¿Él es de ese? ¡No! Uno que la mamá hablaba. Y tenían una foto tuya en el comedor. ¿Cómo se llamaba? Oye, ya los polores de mamá. Tú tenías que acordarte, Maura. ¿También bailabas? No, pero la mamá no tuvo mucho. No, sí, bueno, mira, yo... ¡Jensen! ¿Jensen? ¿Sí? Sí. Estoy respetando. Yo tenía 15 años. Sí, sí. Yo tenía 15 años cuando... Te acuerdas de los 18 para arriba, ¿ah? Con una mayor de edad. No, pero Baby me caía súper bien. Oye, ¿no tuviste poloro bien guapo? ¿Ah? Tú tuviste poloro bien guapo. Sí, pero ¿sabes qué? Están hechos mierda todos. ¿Cómo que? Yo polonía con ellos cuando eran unos 20 añeros, rozagantes y tenían piel de delfil. Ahora tienen piel de lagarto. Ok. Tengo una nueva pregunta. Vimos que esta última generó algún tipo de escozor. No quisiste publicar ningún nombre. Ok. Para Maura. ¿Qué sobrenombre o apodo tenía Rodrigo cuando chico? ¿Cuando chico? Sí. Así. Eso dice aquí. ¿Qué sobrenombre o apodo tenía Rodrigo cuando baby? Oye. Yo conozco su apodo de rojo, pero de chico. Bueno, aquí te doy otra pista. ¿Y qué? ¿Qué sobrenombre se ganó por ser ultradespistado? Ah, ya puede ser. Yo me lo sé. A ver. ¿Ya? Hay otro que no podemos decir. No. Yo estaba pensando en varios que no se pueden comentar. Ya. ¿Lo digo? Ok. Doris. Sí. Estoy buscando a Nemo. No te puedo creer, eres olvidadizo. Terrible. Pero es de mamá, ¿eh? O sea, hereditaria esta cosa, ¿eh? No es que me puse así. No, yo miro a mi mamá y digo, Dios mío. O sea... ¿Voy para allá? Es que no, es que ya estoy. ¿Pero qué se te olvida? ¿Todo? No, por eso soy muy ordenado con mi agenda. O sea, de repente anoto hasta la hora que me tengo que poner el despertador. No se me puede ir una, porque hago tantas cosas que claramente se me olvidan. ¿Pero si fue la peor metida de pata que hice? No sé si metida de pata, pero con Maura cada vez. Siempre éramos pareja para bailar, para animar, para todo. Entonces, la Maura sufría, porque llegaba el día de la presentación y a mí se me olvidaba la coreografía. Si yo quedaba en blanco. Si en fiebre de baile, la barbarita... O sea, ella era como que de repente ascendía pelota automático. Te llevaba un par de veces que en fiebre de baile que se notaba que barbarita era la que me llevaba. Era la que me llevaba. Y mi ojo era de un lado para otro. La Maura era igual. Decía, Rodrigo, por favor, concéntrate, por favor. Ensayémonos. Y ensayémonos. Y típico que había un pasito que se volvía. Y mi amiga... No, porque la Maura no tiene súper buen canal. Súper perfeccionita, además. No, no, pero... Estamos recibiendo una información, discúlpame. ¿Algo no se decían por el interno? Porque sí... No. Ok. Mira, nos vamos a ir a una breve pausa comercial, pero vamos a regresar con una noticia importante. ¿Qué te crees que está pasando en el plano? Porque uno de los exintegrantes de Rojo acaba de anunciar a través de sus redes sociales embarazo. Vamos a conversar acerca de Rojo, sus historias. Aquí volvemos con más. Con la Fran, nuevamente en casa. Ya volvemos. Con más Sigamos de Largo. En el 3. Muy bien, seguimos acá en esta noche en el Canal 13. Y como ya lo saben, el Festival de las Condes se viene rápidamente. Este viernes tenemos para ti junto al festival un millón de pesos. Es muy simple. Envíase al 5556 y ya te puedes ganar este supermillón. Fácil C al 5556 y luego aquí en Sigamos de Largo le decimos quién es el gran ganador. ¡Un palo! ¡Un palo! ¿Está bien? Por marcar un poquito. Oye, tenemos esa noticia en proceso. Te tengo una noticia, Gaia. Amiga, date cuenta. Lo subieron a Instagram hace poquitito rato y se viene una rojita o un rojito. Mira, mira, mira. A ver. Mira, mira, mira. No se, no, mira. Ay, yo no sé de poesía ni de filosofía. Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Acá está, son tantas emociones, escribe Yabna Lobos Son tantas emociones que siento Ay, es lo más lindo que me ha tocado vivir en la vida Y contar por este medio No se imaginan el amor que tengo en mi corazón Esta que explota El sentirse tan amada y vivir lo que vivimos Como pareja es lo más hermoso de mi vida Te pedíamos, soñábamos Y eres ya la más bella realidad Te amamos y esperamos Piriguita mía, o piriguita o piriguita Piriguito, piriguita o piriguito Ahí está, bailando en Yabna Lobos Academia Ahí está Le mandamos felicitaciones Entiendo que no es bailarín No Entonces tienen que haber ensayado esta coreografía ¿Por qué te ríes? No, porque me da risa que ahora toda la gente como que hace Claro, y tenemos que ver que eso de los globos Para ver si es niñita, mujer o niñito, hombre Que ahora está de moda también Bueno, son motivos para festejar Obviamente son para festejar O sea, si es que uno está feliz con su pareja Y todo, claro que sí Le mandamos muchas, muchas felicitaciones Y besos a Yabna Lobos En esta experiencia del embarazo Que es ¡Woo! Tal, tal, ahí van Súper fácil ¿Qué le dirías? A Yabna lo compartieron tanto La cocotera Sí, la felicito Obviamente un hijo Una bendición Como se dice De verdad que es una bendición Siempre bien ¿Cómo se dice? Bien Bienvenido Bien recibido Así que Mucho amor para ella Para ella con su pareja Que salga todo impecable Nosotros queremos agradecerles A ambos también la visita Maura, muchísimas gracias por estar Gracias a ustedes Siempre es bonito encontrarse con amigos Si es que se quieren Como en esta oportunidad Nos hemos vuelto a encontrar contigo, Fran Muchas gracias He volvido, caramba Así que he volvido Como dicen No vuelvo, yo he volvido Y tenemos programas muy, muy entretenidos Todo este verano para ustedes Despuesito, despuesito De amor a la catalán Porque somos estelares Total ¿A quién vaya a traer mañana? Mañana viene Francisco Saavedra Ay, qué bueno Porque es el conductor Quiero agradecerle unos regalitos Te mandó un regalo muy bonito Muy bonito Y es el animador del Festival de las Condas Claro Y tiene una nueva temporada De Contravento y Marea Es que Pancho Saavedra Tiene y tiene temporadas Tiene muchas cosas que hacer Impresionante Tiene varios Francisco Que hacen también diversas labores Dicen que tiene contrato hasta el 2040 Y tiene un ejército de Panchitas militantes Con él Y muchas sorpresas Les vamos a contar acerca De los nuevos días De Francisco Saavedra Una vez más Les agradecemos a nuestros invitados Y a sus fieles Sí, fantásticas Maura, como siempre Bellísima Muchísimas gracias Y usted Fantástico amigo mío Muchas gracias Felicitaciones Rodrigo A ustedes muchas gracias Y mañana no se pueden perder Sigamos de largo Estelar Volvió la Fran Ya estamos Saludos Donde esté Mali Beleza Estén que están tan cool Estén tan cool Parece Estén tan todos Estén tan cool Estén Ábal Estén tan cool Estén tan cool